¡Hola, mi amigo! ¡Suscríbete y escucha! Obviamente, pues en Westmarch, te voy a mostrarlo en el mapa Usad siempre el mapa, ¿vale? Clicáis en el mapa y lo veis en plan grande Porque así vais a poder localizar, por ejemplo, el herrero, el joyero O sea, es decir, lo que necesitáis de, como digo, Wartham, o sea, Westmarch es enorme Si queréis ir andando de un lado a otro vais a tardar un rato Entonces es mucho mejor clicar en el sitio en el que queréis ir Le das a navegar y ya el juego te lleva, ¿vale? Ya hablaré un poco del tema de navegar, cómo funciona en otro vídeo Porque hay gente que todavía no lo tiene muy claro y lo intentaré explicar Bueno, pues estamos aquí, es en el patio del palacio Que es donde están las fallas de desafío y luego las fallas antiguas también De hecho, está la falla de desafío y esta es la falla antigua Muy importante también, haré un vídeo sobre ello Bien, es relativamente sencillo estar en el top de la clasificación Como podéis ver, yo estoy en el puesto número 42 ¿Por qué es fácil? Es fácil porque hay una clasificación para cada tipo de personaje O sea, si tú juegas bárbaro, estás en la clasificación de los bárbaros Si juegas mago, estás en la clasificación de los magos Yo juego cruzado, estoy en la clasificación de los cruzados Y además, es para cada servidor independiente Por cierto, importante, todos los servidores son independientes Si compráis, por ejemplo, el pase de batalla en un servidor Y tenéis un personaje en ese servidor No vais a poder usarlo en otro servidor Lo digo porque hay gente que dice Me he creado un personaje en un servidor y no recuerdo ni cuál era Y ya no pueden ni entrar, ni acceder al personaje, ni nada O sea, aquí no saben ni, tendrán que buscarlo Hay cientos de servidores, así que tardarán horas en encontrarlo Bueno, el caso es que, como podéis ver, estoy en el puesto 42 He llegado a falla de desafío 9, de nivel 9 Pero ahora mismo el top 1 se llama Shield y está en el nivel 14 Por cierto, a todo esto tenemos clan Se llama Diablocteka, como os podéis imaginar Y tenemos a Elite, que está aquí en el top 10 De las fallas de desafío Con una falla de desafío de nivel 12 ¿Por qué es importante la falla de desafío? Fundamentalmente es importante, primero, por el ranking Y lo segundo, porque hay recompensas Primero, hay una recompensa Al especial, al jugador que llegue por primera vez Al nivel 10, al 20, al 30, al 40 En nuestro servidor, FARA, que es en el que está el clan Por cierto, servidor FARA En Europa, en español Donde tenemos el clan de Diablocteka Bueno, pues la primera persona fue esta Diana, podéis mirar toda la información del jugador Clicando ahí, ¿vale? Toda la información la podéis ver, lo cual está genial Para tener detalles interesantes Y luego, la propia falla de desafío En la cual, pues ya veis que yo he hecho ya la de nivel 9 Y voy a intentar hacer la de nivel 10 aquí con vosotros Las recompensas, como os estaba comentando Son muy importantes Y al final de la semana Fijaos, entre el 30 de mayo y el 6 de junio Es la primera semana Cuando acaba la semana En función de tu rango, de tu puesto Pues te van a dar más recompensas o menos Los 10 primeros se van a llevar 100.000 de oro Y 500 ases Yo estoy en el puesto 42 Así que entraría en el segundo nivel Digamos, me llevaría 90.000 de oro Y 400 ases No hay mucha diferencia Así que realmente va a ser fácil Y luego, además También hay recompensas para grupos Así que os recomiendo que intentéis hacer desafío De 2 jugadores, de 3 jugadores, de 4 jugadores Porque Primer grupo, segundo grupo, tercer, cuarto Quinto grupo Se llevan también Bueno, y más adelante hasta el 10 Se llevan recompensas en forma de ases Hasta 1000 ases Y 200 cristales enigmáticos Que son bastante valiosos estos recursos Bueno, vamos a intentarnos hacer la de nivel 10 Cuando te has hecho la de nivel 9 Yo ya he recibido estas recompensas Como veis aquí ya están marcadas No me van a dar más recompensas ¿Vale? O sea, no te interesa hacer fallas de desafío De un nivel que ya has completado Porque no te van a dar nada Ni experiencia Ni recursos Ni objetos Ni nada O sea, no hagáis una falla de desafío Que ya habéis completado Tenéis que intentar siempre subir Un nuevo nivel de falla de desafío ¿Vale? Venga, vamos a hablar de nivel 10 Os digo que ayer cuando hice la de nivel 9 Me mataron unas pocas veces No, dos veces exactamente Así que no sé cómo voy a andar Con la de nivel 10 Supongo que podré hacerla Pero no descarto que me muera Voy a hacerla en solitario Y luego ya vamos viendo Hay límite de tiempo Hay límite de tiempo Como suele ser habitual En las fallas de Diablo Y... Y hay una barra Como podéis ver ahí a la izquierda Que va progresando, ¿no? La barra azulita marca tu nivel De progreso en esa falla Y luego el cronómetro que aparece Bueno, el relojito ¿Habéis visto cómo he bajado la vida? El relojito pues indica El tiempo que te queda, ¿no? Cuidadito con esos... Esos rayos de arcanos Que realmente te fulminan Estoy a puntito de morir Pero voy a intentar evitarlo Bueno, hay esferas de salud y todo eso Oye, pues estoy bajando Más la vida de lo que yo pensaba Que iba a bajar Estoy a puntito de morir Me he muerto Vale, genial Empezamos genial Bueno, tienes alguna resurrección Pero no demasiadas, ¿eh? Lo que tenéis que hacer, por cierto En las fallas de desafío Es ir rápidamente A buscar los grupos de élite Yo estoy aquí entreteniéndome demasiado Y no debería Ir corriendo por los grupos de élite Porque son los que dan más avance de falla Y no suele merecer demasiado La pena Quedarse esperando O sea, quedarse peleando demasiado Con grupos de mobs blancos De estos pequeños A ver, que si te encuentras un grupo grande Pues a lo mejor sí que te merece la pena Pero en líneas generales Yo diría que no Que no lo hagáis Que vayáis directamente En busca de élites Pero claro El peligro Si vais un poquito justitos de nivel Lo que os va a ocurrir Es que os van a matar Si juntáis grupos muy grandes, ¿no? Que es lo que me ha pasado a mí antes Las pociones Tienen cooldown O sea, no podéis usarlas, al loco Me voy a morir otra vez Lo voy a venir Estoy encarcerado No me puedo mover Me he vuelto a morir Muy bien La verdad es que estoy haciendo Una exhibición Vale, vale Se habían muerto todos los enemigos Así que No hay mal que prohibir Venga, vámonos a continuar Aquí hay un grupo Aquí hay otro élite Amarillo en este caso Los amarillos vienen en solitario Los azules Vienen en grupos de 3 Pero como digo Cuando matas un grupo De élites Ya sea de 1 o de 3 Como sea, no importa eso Estoy volviendo a morir Generalmente los amarillos Son bastante más complicados Que los azules Como estáis viendo Generalmente Y como no esquivo Ni una sola habilidad De los enemigos Pues claro Me acabo muriendo Vale, vamos a ello No estoy haciendo La mejora de las exhibiciones La verdad Pero bueno No importa Lo importante Es conseguirlo Vamos Y yo creo que al final Fijaos que en cuanto al tiempo Que es lo importante La barrita de tiempo Que tienes a la derecha Pues voy relativamente bien O sea que Y sí Los enemigos amarillos Estos Los grupos Los élites amarillos Son bastante más complicados Para los azules Aguantan mucho Son casi como un boss final Bueno, ya sabéis La falla de desafío Vas avanzando Vaya exhibición Estoy dando de pena Vale, aquí está Otro grupito Vamos a alejarnos un poco A ver si encontramos Alguna de fe ¿Veis una cosa Que también noto mucho? Que te faltan No, justo había tirado la poti Vale, te añade tiempo Cada vez que mueres Y resucitas Te añade tiempo Al avance de la falla O sea, te añade Te resta el tiempo Vamos, quiero decir Así que si mueres muchas veces Al final lo que ocurre Es que no te va a dar tiempo A terminarla Primero por el tiempo Que pierdes en sí, ¿no? Y segundo Por el tiempo que añade El avance del reloj Eso es lo que quería Una vez que gastas las habilidades Y te quedas sin cooldowns Vale, ya hemos matado a todos Mira, encima nos hemos encontrado Aquí un sagrario Que nos va a venir genial Que nos da probabilidad De golpe crítico aumentada Y generalmente Es casi más fácil Matar al boss De la falla Y a los enemigos Individuos Que te vas encontrando Y digo generalmente En algunos casos Mira, tenemos ultimate Vamos a aprovecharla Vamos a aprovechar Que teníamos la ultimate Para hacer más daño Y el enemigo Tiene 255.000 de vida Vaya desastre de partida La verdad que pensaba No pensé que fuese Salirme tan mal Pero bueno Sabía que iba a morir Algunas veces Ya lo he dicho O sea, si ya en el nivel 9 de falla Ya morí Será obvio Que en este nivel De falla De desafío Pues moriría También Y de hecho Lo único que he hecho Ha sido Ayer me hice La de la falla 9 Me morí Dos veces Y según Me fui a dormir Y según me he levantado Me he puesto a hacer esta Para que lo vieseis Pues claro Era lógico Bueno Subimos de nivel Lo cual está genial Un montón Un montón De recompensas Y Nos ha caído Por cierto Por primera vez Una cosa muy importante Que es la compasión De cal de san Que esto lo utilizaremos Más adelante En el legado De los Oradrim Así que genial Ya tengo un vídeo Sobre el legado De los Oradrim Sobre lo que es Así que podéis verlo ¿Quieres salir? Sí, si no me he dejado nada Por cierto Una cosa importante Si en una falla de estas O en cualquier Evento de este estilo Os dejáis algún objeto Sin recoger Que me pasó Por ejemplo Me pasó en una En una falla antigua Me dejé las runas Luego el juego Te las manda por correo Dice Mira, te dejaste estas runas Y te las manda por aquí Aquí al correo Y dice Bueno, ya los he borrado Los correos Pero ahí lo teníamos Bien, entonces Vamos a ver Qué es lo que me he completado ¿De acuerdo? En el códice Por ejemplo Conquista Falla de desafío Vale, pues me da unos poquitos Aces Otros 100 más Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí hay un aviso De que es Bueno, nivel 46 Ya hablaré sobre el tema De los niveles Porque a veces es un poco frustrante Vale, entonces ahora Si entramos aquí en la falla de desafío He subido a falla He subido a nivel No, pero aún no está actualizado Tarda unos segundos En actualizarse Como podéis ver Pone que mi falla más alta De desafío Es nivel 9 Cuando me acabo de hacer una 10 Así que ahora supongo Que subiremos Y la 10 ya está completada Ya me han dado las recompensas Que sean ¿De acuerdo? Ahí las podéis ver 25 cristal enigmático 30 materiales de chatarra Que sirven para mejorar objetos Experiencia Que nos ha hecho de subir de nivel Y objetos de alta calidad Bueno, pues algunos objetos random Que nos han caído aleatorios Y ahora ya la siguiente Que tendría que hacer Es la de nivel 11 Como digo A veces tarda un poquito En actualizarse Lo cual es relativamente normal Y bueno Al haber subido de nivel Pues se nos ha desbloqueado Una novedad Que es la cadena sacra Que no me la voy a equipar De hecho Estoy pensando Que la webcam La cámara la tengo puesta Ahí Y no sé si para este tipo De vídeos Pues mira Quizás el chat Que es lo que menos Importancia tiene De hecho Lo tengo quitado Hasta las conversaciones Del chat Lo puedo quitar Quizás sea lo menos interesante Como digo Lo voy a tapar Voy a poner la cámara En este otro lado ¿De acuerdo? No sé si os va a gustar Ahí en ese lado Pero bueno Pues ya veis Esto es lo que ocurre Con las fallas de desafío Cómo funcionan Importantísimas Dan muchas recompensas Mucha experiencia Pero cuando ya has pasado Una falla de desafío No puedes Bueno Por poder Puedes volver a hacerla Pero no sirve de nada Entonces tienes que ir Siempre subiendo dificultad Podríamos Joder No se actualiza Que rabia me está dando Podría actualizarse ya Para que lo viéseis De hecho Quizás incluso Voy a salir Voy a salir ¿Vale? Para que veamos Si se actualiza Y así lo podéis ver Voy a abandonar la partida Vamos a volver a entrar Vamos a ver si se actualiza Al salir y entrar Que no creo que sea eso Yo creo que es una cuestión Más del servidor De lo que tarda en actualizar Y bueno Por cierto La experiencia en general Hasta ahora De la versión de PC De Diablo Immortal Espectacular Buenísima Y vamos a ver Si está Otra vez actualizado Sí Toma Estamos En el puesto 17 Que yo creo que está Bastante bien ¿No? Pues creo que la La falla de nivel 11 Me la voy a poder hacer fácilmente ¿Vale? Yo creo que también Aunque he muerto un par de veces En la 10 Creo que la 11 También podría hacerme Y estamos en el puesto 17 Nos han sobrado 5 minutos Este es el tiempo Que te ha sobrado Para terminar la falla ¿Vale? Por eso estoy Dentre los que han hecho La falla de nivel 10 A este a mí me ha sobrado 5 A esta le ha sobrado 5.29 5.54 No al revés Es el tiempo que he tardado ¿No? El tiempo que he tardado Ha sido 5 Este 5.29 5.54 No es el tiempo que te ha sobrado Sino el tiempo que te ha Que has hecho Porque tienes 10 minutos De límite total de tiempo Y lo he hecho solamente en 5 Yo creo que me podría hacer Una más ¿Verdad? ¿Qué creéis? Me habla de nivel 11 Y así dejamos esto Mucho mejor Pensaba cerrar el vídeo Pero vamos a intentar Una de nivel 11 Vamos a por ello Voy a intentar jugar Con más cuidado Que he ido muy a lo loco Sinceramente Voy a intentar jugar Con un poquito más de cuidado A ver si consigo morir Menos veces Y a ver si nos la completamos La de nivel 11 Y a ver si A ver hasta qué puesto Conseguimos llegar del ranking Habéis visto lo que ha pasado ¿No? He clicado sobre el portal Y me he salido No pasa nada Porque las fallas Se pueden abrir y cerrar Sin límites Indefinidamente No tienen costes Así que bueno Entras y la vuelves a abrir Y de hecho De hecho esto se llama Hacer phishing Bueno Lo que he hecho no se llama Hacer phishing Lo que he hecho se llama Hacer misclick Pero hay una cosa Que se llama hacer phishing Y hacer phishing Consiste en buscar una falla Que sea acorde A lo que te interesa Vamos O sea Que los enemigos Que te salgan Sean los que te interesan Que sepas que no te van a matar fácilmente Y ese tipo de cosas ¿No? Uf Me cuesta mucho matarlos Mira mira A ellos no les cuesta nada matarme Por cierto Algunas de las habilidades Que tengo Si veis que vuestro cruzado No funcionan igual No es porque Yo ya tenga subidas Las habilidades O cosas de ese estilo Sino porque Tengo modificadores Tengo ya Algunos objetos legendarios No puedo eh No puedo ni con los mobs blancos Tengo algunos modificadores Modificadores legendarios Que hacen que mis habilidades Ya funcionen de forma distinta Sobre todo la espada ¿No? La espada Esta hace dash En lugar de caer desde arriba Nada Te rodean y te matan ¿Eh? Simplemente los mobs Y yo tampoco me aparto De las habilidades Bueno voy a intentar luchar eh Que osad No veo imposible Que nos la terminemos De momento Fijaos que la barrita de tiempo Que es lo importante Vamos bien Entonces Eh Que más da morir un poco Ir penando Si luego al final Acabas pasándotela ¿No? Vale Creo que el santuario Si lo que provoca Es como una especie De congelación A los enemigos Cada vez que los golpeo ¿No? De alguna manera No sé si Tiene algún tipo de requisito Que se queden congelados Pero es algo que Es evidente Que está ocurriendo Cuando te quedas sin cooldown En las habilidades Es que se nota muchísimo Cuando las tienes O sea cuando lanzas Todas las habilidades Pues bueno Pues haces un montón de daño Y avanzas rápidamente Voy a seguir avanzando Aquí Oh por cierto Fijaos Me sale un aviso Abajo ¿Ves? Ese aviso Que dice Que me he pasado de listo Que estoy intentando Pasar un nivel de dificultad Con el que no voy a poder ¿No? Pero como decía Rocky Que no dejes que nadie Te diga lo que no puedes hacer Está genial Que te salte el aviso ese Ahí en medio Y que cliques sin querer Y que casi te maten Simplemente porque El aviso te impide Clicar sobre la pantalla Vale Vamos O sea No vamos genial Pero tampoco vamos mal Vale Aquí hay un pequeño grupo De élites Vale Sí Correcto El cual Nos va a matar He vuelto a clicar Donde no debía Y me han matado Por eso Porque no he podido Clicar sobre la pantalla Bueno Se añade 4 segundos Por morir Ah por cierto Una de las Generales que tengo Es la del escudo giratorio Como podéis ver Que en lugar de volver a ti El escudo Simplemente se lanza Se lanza y gira Hacia alrededor de ti Vale Otros 8 segundos Más que nos añade Pero no así Seguimos yendo bien de tiempo Yo creo Bastante útil Esta habilidad La de la espada esta Que en lugar de caer Desde arriba Es como funciona normalmente Casi desde el cielo Con la espada Lo que hace es Un dash Que te da una Capacidad de movimiento Muy grande Que ayuda muchísimo Tenemos ultimate Vale La ultimate me la voy a guardar Para intentar Matar fácilmente Al boss de la falla Al guardián De la falla Y estos los matamos ¿No? O sea creo que no matar Ya esto sería tontería Están a un toque Prácticamente Están cayendo pocas A esperar esa luz O es cosa mía Vale Continuemos Otro santuario De estos Que nos da Pues una especie De rayo Que hace muchísimo daño Y que nos va a ayudar A pasarnos esto Me parece a mi Sí El típico De estos de rayos ¿No? De hecho que nos podemos pasar esto Pues hemos tenido suerte Con ese santuario Que creo que nos va a ayudar muchísimo Ahora aquí otro grupo de elites Otra vez he vuelto a clicar Como podéis ver En ese icono Que está en el medio de la pantalla Lógicamente Acabas clicando sobre él Y perjudica muchísimo Guau Pues hemos tenido suerte Con lo de los rayos Porque fijaos que Nos ha hecho avanzar muchísimo En esta falla Y Nos hemos completado la falla Genial Ya sale el boss Ya sale el jefe Tenemos ultimate además Y sabemos utilizarla Ahí estamos Así que vamos a poder hacer bastante daño Y avanzar Oye pues Si no nos mata mucho Yo creo que sí Nos va a matar mucho Pero bueno Si no nos mata demasiado Este enemigo Quizás podemos Completar al final Esta falla Y ponernos bastante top En el cruzado En nuestro servidor Claro que tampoco Supongo que esquivar eso Es importante Por eso me he subido El caballito Para salir corriendo rápidamente Vale Suelta algunas esferas De salud Que nos vienen de lujo El dash este De la espada Viene genial Para esquivar habilidades De los enemigos Hemos esquivado La primera Pero no la segunda Y vamos bien Nada Este enemigo Parece bastante facilillo Vale Parece que El boss No nos va a llegar a matar Ni nos va a dar Lo cual Lo considero Un éxito Total Me han dado todas Creo El juego es muy de habilidad Esto Ya haré un vídeo Comentándolo Y eso Pero es muy de manos Yo creo que el PvP O sea es decir Lo que es el PvE Lo de matar enemigos De enemigos Que se mueven solos Es algo Relativamente Enemigos Bueno o sea Enemigos de PvE Vamos Lo que se suele llamar PvE Enemigos del Del juego en sí Oye no hay límite Esto se ha cerrado Si el límite de tiempo O sea el límite de tiempo Son 10 minutos En total Incluyendo el boss De la falla Lógicamente Es que se había Se había Cerrado El desplegable Y no aparecía Y digo No hay límite de tiempo Para esto Si que lo hay Si que lo hay Vale Ya casi lo tenemos Le quedan 40.000 Menos de 40.000 De vida Obviamente Veis que Si te pones de frente Te inviste Entonces Otra vez El aviso Yo creo que sería suficiente Con que saliese ahí En la parte de arriba Como podéis ver ¿No? Tómalo Nos lo hemos hecho Nos lo hemos hecho Nadie creyó Nadie creyó Nadie confió en mí Bien hecho Bien hecho Vamos allá Vámonos A ver si nos lo ha actualizado A ver si Y si no salimos Y volvemos a entrar Para ver la actualización A ver en qué puesto A qué puesto hemos llegado Las recompensas Nos las ha dado ¿Verdad? Si nos las ha dado Todas ¿Verdad? Correcto Y Clasificación 16 Nivel 11 Pues si nos la ha puesto ¿Verdad? La más alta que hemos hecho Es la falla de nivel 11 Antes estábamos en el puesto 17 ¿Verdad? ¿Puede ser? Estamos El último Hemos tardado 7 minutos 21 segundos Estamos los últimos De los poquitos Que han hecho una falla De desafío De nivel 11 Estamos los últimos Así que por eso Hemos subido solamente un puesto Hemos pasado del puesto 17 al 16 Pero vamos Está bien Wow Pues me ha quedado un vídeo Así bastante majo Top 16 del ranking No está mal Nos ha costado hacerlo Hemos muerto muchas veces Pero Y hemos ido penando Todo el rato La lotería de las sombras Es algo que voy a hacer a continuación Y ya haré un vídeo Explicando el tema De la lotería de las sombras Y sí Yo creo que esta va a ser La ubicación de la webcam De aquí en adelante Así que nada Espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego